Ok, vamos a tener a Leti, a Leti, con una cocción, Leti pasó a la cocción, una poesía. Buenas tardes, voy a tratar de leer un poema que siempre me ha gustado. Y creo que a ustedes también le van a buscar. Este, acaban de llegar aquí nuestros oficiales, invitados especiales. Y yo quiero que hagan un minutito de silencio, porque Leti tiene un poemita, yo sé que está todo el mundo loco en Bogotá, la bube, creo muchachos, pero Leti tiene un poemita, yo quiero que la escuchen. ¡Venga, Leti! 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 La patria es un valor y sacrificio en la nación. ¡Venga, Leti! ¡Venga, Leti! La misma que en el duro coloniaje fue el rayo de esperanza entre las sombras. La que cubrió con queridos despotos de aquellos que sin miedo a la derrota, supieron defenderlas y pedirse a la largo de las fáciles victorias. Ayer la vi flotar, pero a su lado ondulaban las franjas de la otra. La que nació entre el humo del combate arrumó a un divago del Potomar. Y hoy flota en los espacios soberanas sin que otro pabellón le preste sombra. Ayer la vi flotar, pero a su lado irradiaba la estrella de la otra. Así yo no la quiero, así no la soñó mi mente de patriota. En la vida los hombres si son puros, no cambian por ventajas esas cosas que son símbolos eternos de la patria. Reliquias de un ayer que no se compra. Que yo la quiero ver en esta torre y en donde quiera que la patria asoma. A la estrella cual la soñó mi mente tendida en el espacio, pero sola. una buena casualidad que se ha programado para la ida de la altura. aquí, estamos muy honrados de poder compartir un rato con ustedes. En el Partido Independentista puertorriqueño, me gustó llegar en el momento en que llegué, porque el Partido Independentista puertorriqueño representa en sus miembros algo que se dice en el poema que Leti acaba de declamar. En el Partido Independentista puertorriqueño están aquellos que no se rinden a los halagos de fáciles victorias. Y por décadas, esos miembros del Partido Independentista que no se rinden a los halagos de fáciles victorias han mantenido a flote el instrumento de lucha. Han mantenido a flote, han mantenido viva la llama. Han, quizás por fe, quizás por profesar este ideal. Pero ahora, además de esa manifestación política que representa dar el voto por el Partido de la Independencia, las circunstancias en las que luchamos son mucho mejores. Como dijo Catalino, los americanos no nos quieren. Pero antes tampoco nos querían y lo disimulaban. Hoy, ya ni se esconden para decirnos que esto es una colonia. Ya no les importa quitarse la máscara. Ya no les importa hacer patente la farsa que fue la creación del Estado Libre Asociado. Así que en esa circunstancia, nosotros tenemos una perspectiva mucho más favorable de la que tenían muchos de nuestros compañeros que lucharon antes que nosotros. Este es el comienzo de una gran campaña. El compañero Dennis les hablará un poco más de eso cuando se dirija a ustedes. Yo les pido que en este espíritu de entusiasmo, que es quizás la continuación del mismo entusiasmo que vimos en Caguas, demos el máximo en esta campaña para lograr nuestros objetivos, para que el independentismo salga fortalecido y para que en esas discusiones que se van a seguir dando relacionadas a Puerto Rico y sobre el destino de Puerto Rico. Porque si en Estados Unidos se ha quitado la máscara para reconocer que esto no cambió nada con la creación del Estado Libre Asociado, no fue por un acto de casualidad. Es porque eso es el preámbulo a cambios. Así que demos el máximo para que la voz del independentismo, que es el partido independentista puertorriqueño, salga fortalecida para que represente nuestro ideal en todos esos procesos que se avecinan. A la lucha y a la victoria.